Este es un programa que ya se inició el año pasado, son créditos a una tasa accesible y que hoy no se encuentra en el mercado disponible, es una tasa que está subsidiada a un 50% de la tasa activa del Banco Nación, aproximadamente hoy estamos hablando de un 20% anual de interés. Tiene un plazo de devolución de 24 meses, cuotas fijas en pesos, y está destinado un poquito a todos aquellos que son emprendedores, pequeñas y medianas industrias, comercios, prestadores de servicios, y algunos pequeños productores que también están inscritos, sobre todo que estén inscritos en AFIP y en APIC, que es lo que nos pide la resolución provincial. Claro, bien. ¿Y qué tipo de emprendimientos, por ejemplo, piden esta serie de créditos? No, cualquier emprendedor que tenga suscripción en AFIP y en APIC, que tenga desde un pequeño taller hasta una pequeña industria, hasta una pyme, hasta un pequeño productor que califique dentro de los pequeños productores rurales, así que no habría ningún otro requisito más que estén inscritos, digamos, porque es lo que nos pide la provincia. Y bueno, por supuesto, tiene alguna carpeta que hay que completar, que es sencilla, nosotros le damos, le la facilitamos a través de la asociación o a través de, por mail, o de las mismas comunas que están adheridas a la asociación, que son más de 20, bueno, se consultan en su comuna y también tienen toda la documentación necesaria para presentar. Si no están adheridos a la comuna, ¿pueden solicitar igual el crédito? Y si no están adheridos, pueden solicitarlo llamando acá a la asociación y bueno, después la comisión evaluará la situación de cada uno, porque no todas las comunas e intendencias están asociadas a la asociación, pero bueno, se evalúa el caso y la comisión de acá de la asociación evalúa y aprueba la disponibilidad. Siempre se le da prioridad a las comunas que están asociadas, que bueno, pagan una cuota mensual para estar asociadas justamente acá a la asociación. Claro, seguro. ¿Cuáles son los montos máximos que se llegan a dar, Luis? Estamos hablando de 200.000 pesos como base y de ahí podría ser algo más de acuerdo a los ingresos que presenten, digamos, porque la cuota mensual no puede superar el 30% de esos ingresos mensuales declarados. Bien. O sea, para darte una idea, un ejemplo, un crédito de 200.000 pesos, estamos hablando de una cuota de 10.000 pesos mensuales fijas en pesos. Bien, 24. 24 cuotas, sí. Bien. Sí, sí, muy por debajo de lo que está en el mercado, obviamente. Claro. Y si el dinero, bueno, tiene un destino el dinero de la situación de la entrega, digamos. El dinero está destinado a un 70% para compra de bienes de capital, que podrían ser alguna maquinaria, alguna herramienta para el trabajo que están realizando, para la pequeña pyme, o para el pequeño negocio, para el pequeño comercio. Y el 30% para insumos o gastos corrientes, que no deberían ser sueldos, sino que, bueno, se presentan después unas facturas de las compras y el crédito sale automático. O sea, nosotros se aprueba la carpeta y se transfiere el dinero a la cuenta de la persona que lo solicitó o la empresa que lo solicitó. Está bien, está muy bien. Y ustedes, ¿cuántos créditos llegan a dar mensualmente, Luis? ¿Cuatro, diez, veinte, dos? Nosotros, por ejemplo, en lo que va del año pasado, se otorgaron aproximadamente 5 millones y pico, casi 6 millones de pesos en créditos, estos pequeños créditos. Hoy estuvimos con el tema de la pandemia, que seguimos todavía con este tema, entonces la situación por ahí es más lenta de lo que debería ser, pero bueno, estamos tratando de retomar a ver un poco cómo viene el tema de la pandemia, pero más o menos, sí, tres, cuatro, depende de la situación y tratamos de juntarlos como para que salgan por medio de un turno, o demás, como para tratar de que en el mes tratemos de hacerlo lo más distanciados posible por el tema de esta situación del COVID. Está bien. Bueno, que la gente entonces se contacte con ustedes. Deme algún número telefónico, Luis, por favor. El número de la asociación es 03496 423 630. Bien. ¿Y se le explica a la gente si no llegan a calificar por qué no califican? Digo, hay también todo un protocolo, imagino, en base a esto, porque hay muchas ilusiones de la comunidad de la gente. Sí, la secuencia es así, o sea, pueden consultar a la comuna o consultar acá este teléfono o venir acá a Esperanza, casi 3 de febrero a 17.50, a la mañana, nosotros lo asesoramos por el tema de la carpeta que tiene que presentar, le damos la carpeta, le explicamos cada paso que tiene que seguir y una vez que está completita la carpeta, la comisión evalúa y, bueno, le trata de buscar la forma para que el crédito salga, digamos, buscándole la forma. Sobre todo el tema de la declaración de ingresos y demás, que, bueno, esto con el tema de la pandemia estuvo complicado el año pasado. Bien. Pero, bueno, nosotros le explicamos y le seguimos, no importa las veces que nos llamen, como para poder explicarle, para que puedan armar la carpeta y pueda salir, o sea, no los dejamos librados a su... solos, digamos. Seguro. Nosotros lo vamos a acompañar. Hay un acompañamiento, hay un acompañamiento. Para finalizar, me quedé pensando, ¿para qué le solicitan créditos, por ejemplo? Digo, para el que está escuchando esta nota y dice, bueno, yo tengo un taller mecánico, pero comprar esta herramienta me sale tanto. Digo, para quién es... ejemplifíqueme, por ejemplo, qué tipo de productos le solicitan para comprar. Se ha solicitado para la compra de una cámara frigorífica para una distribuidora de productos lácteos, se ha solicitado para una compra de una máquina para lustre de una carpintería, se ha solicitado para la compra de algunos insumos y algunas cuestiones de la parte agropecuaria, pequeños agropecuarios, donde solicitaron para insumos de los animales, para... desde ahí para talleres, algunas empresas que colocan equipo de gas, para la compra de algunos equipos de gas y el resto de insumos para la colocación. O sea, es variado y, bueno, en distintas comunas se ha otorgado, no solamente en Esperanza, sino que en distintas comunas se ha otorgado para diferentes cosas. O sea, para una colocación en un gimnasio, por ejemplo, pero que siempre tiene que estar con una inscripción previa, digamos, para el inicio de un comercio. Lamentablemente la resolución nos pide eso, que tenga la inscripción de activo. Está bien, está muy bien. Pero es variado, digamos. Se puede consultar y después, inclusive para prestadores también de servicios.